hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy vamos a hacer un viaje bastante corto aquí estamos directamente en la caponeta voy a mostrar el mapa de una vez estamos en la caponeta y nos vamos a dirigir hacia este poblado de nayarit el cual es compostela ya pertenece a compostela porque aquí está muy pegado tepik pero ya pertenece a compostela es un viaje de 202 kilómetros y pues lo vamos a hacer en este poderoso freckliner columbia no está genial escuchen yo creo que este sonido es el más real el que se acerca más a como realmente se escucha este camión en la vida real vean nada más las los escapes que traemos traemos llantas michelin y pues tenemos mucho cromo aquí en la parte de enfrente vean aquí dice columbia nada más que se creo que se tapa con él con la claridad vean y llevamos una jaula granalera la carga que llevamos el día de hoy es salvado llevamos 33 toneladas de salvado la vamos a llevar hacia compostela y la vamos a descargar en edis aquí en esta empresa es donde vamos a descargar así que pues vamos a iniciar el trayecto amigos quiero que lo vean por dentro se ve bastante genial aquí está todo lo que necesita y algo que me gustó es lo de las marchas vean donde se marcan primera segunda tercera cuarta quinta aquí donde se graban por donde aparece más que nada la marcha en la que vamos y pues vamos a quitar intermitentes vámonos y vamos hacia donde a la derecha está genial este columbia solamente traemos una caja el día de hoy no traemos full que bien responde este camión mucho poder que tiene este columbia y por acá parece que hubo un golpe o que pasa sí creo que hubo un golpe aquí con la pipa esta menos mal que nos afecta bueno sí porque vamos a banquetear ya nos atoramos verdad híjole apenas la libramos no sé no que bien se les ocurrió pararse ahí escuchando el motor y pues vamos a dar vuelta hacia la derecha ya nos indicó el mapa alto dice aquí dice el silla vamos no sé Vean nada más que genial se ve este Columbia Uy 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 vuelta Y nosotros pisándole aquí ¿verdad? Mucho, mucho, este, mucha vegetación aquí ¿eh? Sí pues es que aquí está, pues ya lo húmedo del mar ¿no? Uy, rayos con ese tope ¿Qué onda con ese tope? Vean aquí hay uno Vean nada más el tamaño del tope No inventes, están enormes estos topes Vámonos Rosa morada Y si le seguimos derecho llegamos a Tepic Pues vámonos derecho Vámonos derecho amigos Ya vamos a entroncar a la carretera aquí Y viene enseguida Vamos a agarrar un ligero retorno Vamos a agarrar esa curva que se ve bastante cerrada Desde aquí se ve muy cerrada Sí copia Neto Se ve muy cerrada Y se ve muy cerrada ¿Qué pasa? No hay Vamos a incorporarnos a la carretera Y pues vamos a despejear Vámonos, está libre Aprovechamos y nos vamos hasta el carril de alta Aquí está lloviendo y vamos a limpiar brisas No vimos lo que decían esos letreros, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Ya caseta? Híjole Y este le peaje a esto, ¿verdad? Qué bonito bufo este camión, ¿eh? Qué potencia se le escucha Traemos 520 caballos de potencia Una caja de 13 velocidades Eiton Fuller, la preferida Son 525 caballos de potencia Sí, corrijo 525 caballos de potencia Es una máquina N14 Sí, es la N14 Y pues Traemos la versión más alta de este Columbia Está sobrado para llevar esas 31 toneladas de salvado ¿Cuántas son? A ver, vamos a recordar Son 33 Ya ando dando mala información Tepic y San Blas Vamos a Tepic Seguimos ¿Qué onda con esta curvita? Está como que muy dura, ¿no? Miren ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Los vibradores Y otra vuelta Muy, muy fuerte aquí, ¿eh? Aquí de plano Más de 50 nos salimos, ¿eh? Sin problema alguno Está muy cerrada Vibradores Vamos a sacar una fotito a este ¡Bum! Ahí está la foto ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, caray, ¿aquí para dónde? ¡Vámonos, vámonos! Todo es derecho, amigos Me gusta Me gusta el volante Me gusta el volante que trae El tablero Está agradable este camión, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Aquí viene una curva media cerrada, a ver. Híjole, apenas se subió, ¿eh? Si le damos derecho, llegamos a Guadalajara, amigos. Pero no, no vamos a Guadalajara. No vamos a ir a ver tapatías. Vamos a entregar esta carga hacia Edis. Se compostela. Uy, uy, uy. Rayos. Vamos a ver si nos podemos colar por aquí. Y si no, nos vamos a tener que echar en reversa e ir a rodear, amigos. Yo creo que no hay necesidad de ir a rodear. Fíjense. Nos metimos muy feo hacia la brava. ¿Qué tal si venía uno, verdad? Aquí hay un taller, pero no vamos tan dañados. ¿Qué poblado es este, amigos? Y este pic, ¿qué onda? Sí, este pic, ¿verdad? Sí, pues este pic. Vámonos, vámonos. Uy, el tope. No, aquí sí nos paramos, ¿eh? Bien, no más. Nos paramos porque nos paramos, amigos. Acá viene un Mac. Qué padre ser ese Mac. Buffa más este que traemos, ¿verdad? El tope. Él les encargó el tope. Qué buena curvita, ¿eh? Y de subida. Vamos a revolucionar este Colombia. Vámonos calmados, vámonos calmados, porque aquí está la curva. Miren, hay demasiada vegetación aquí, ¿verdad? Hay que meterle para que suba. Ya se deja ver con postela, amigos. Eso quiere decir que ya vamos a llegar. ¿Les gusta cómo se escucha el freno de motor? ¿Les gusta cómo se escucha el freno de motor? Hacia la derecha están las varas, pero no vamos a las varas, vamos a compostela. Parece que es aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Espérate, espérate. Y pues aquí entramos. ¿Dónde lo quieres? Pues yo creo que nos vamos a ir para acá, amigos. Es que es del lado izquierdo, entonces vamos a irnos para acá. Para aventarnos a gusto la maniobra. Sí. Suscríbete. Sí. ¡Aplete a testa! nos vamos a enderezar porque nos vamos a meter aquí luego luego en cuanto se libre lo de la casa miren lo del terreno este la bar de esa valla ahí mismo están los rodados entonces yo creo que los vamos a tener que seguir el banqueteo que puedes con ese chofer hombre hijo de la ¡Gracias! ¿Los subimos aquí o qué onda, mi vida? Yo creo que ahora sí, amigos. ¡Híjole! Ya vamos súper chocos otra vez, a ver. Vamos a enderezarnos de este lado. Y ahora sí, giramos todo hacia la derecha. Acá no está apuestando la maniobra, ¿eh? Ahora sí, directos hasta atrás, amigos. Ahora sí, ¿verdad? Como ven. Es malísimo para estar, para reversear, ¿eh? Vamos a ver cómo salimos. Ya desenganchamos, a ver. Vamos a darle a entrar. Nos fue excelente, amigos. Miren, nos pagaron muy bien. Y pues, eso fue todo. Suscríbanse, denle like y comparten mi video. Hasta luego.